Bueno, Juan, ¿cómo anda la cosa? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, bien, bien. ¿Cuántos chicos a cargo? Bueno, ahora estamos con toda la división inferior, cerca de 250 chicos. Juan Moratti, para corregir el apellido, no para corregir, para completar la información. 250 chicos, ¿cuántas categorías? Estamos hablando de cerca de 12 categorías, entre primera y decimosegunda, son todas las categorías que competimos en la Liga Cordobesa. Bien, todo un logrito, ¿no? Sí, un desafío importante, muy lindo. La verdad que, acompañando el crecimiento del club, se está trabajando muy bien. Y bueno, estamos de a poco acompañando este proceso, ¿no? A ver, digamos, el objetivo un poco es, si sale alguno bueno, sale alguno bueno. Pero si no, es actividad física, descomprimir tensiones, relajar un poco los chicos, en épocas de tanta tensión a nivel familiar, con el flagelo de la droga que está cerca. Sí, la idea del proyecto es básicamente ese, es trabajar desde la competencia y desde el deporte los valores propios que nosotros creemos que tenemos que resaltar y fortalecer. Porque dentro de lo que es la competencia, los valores del compañerismo, el respeto, el cuidado. Entonces, bueno, trabajamos en el desarrollo integral de los chicos, ¿no? No solamente en lo que es la parte deportiva, en el éxito deportivo, sino formarlos a ellos como una persona de bien, por el gusto, por la actividad física y, bueno, sí, a través del deporte federado mucho mejor. Digamos que el deporte debe ser, debe ser el vehículo que lleve a los pibes. Por ahí nosotros ya estamos un poco más grandes, ya estamos encaminados. No sé si del todo, pero encaminados. Pero a los pibes hay que ayudarlos y me parece que el cansancio físico hace que uno descanse mejor, esté mejor al otro día. Sí, bueno, nosotros, yo como docente, profesor de educación física, la verdad que nosotros trabajamos con el cuerpo, educamos a través de él y lo formamos. Nosotros tenemos este cuerpo y vivimos en él toda nuestra vida. Entonces, creemos en que educarlo y desarrollarlo de la mejor manera es a través de la actividad física, por supuesto, de la escuela, hacemos mucho hincapié en eso también. Así que, bueno, el desarrollo integral de la persona, como te digo, de los chicos. Contame, Juan, algunos ejercicios que estamos viendo, por ejemplo, están todos divididos por categorías. Sí, hoy estamos separados por categorías. Estamos trabajando en espacios reducidos. ¿Dónde estás, Orlando, acá? Empezamos acá. Bueno, esa es la categoría más chiquita. Estamos en lo que es 2008, 2009 y Cebosita. Ellos juegan el preliminar siempre de lo que es la primera. Son los más simpáticos. Sí, sí, son los más lindos. Son muy divertidos los partidos. Son los que se inician en el deporte entre 6, 7 y 8 años. Parecen las abejas que van todas detrás, ¿no? Bueno, de eso se trata en la etapa evolutiva. A ellos, bueno, aparece esto de que todos van a través del elemento y de la pélota. Bien, sigamos. Acá los que tenemos... Bueno, ya acá estamos en categoría 2006, 2007. Ellos ya son una edad un poquito más avanzada, 9 años. Ya empezamos a trabajar la parte táctica del juego, las posiciones propiamente dichas. Y, bueno, el respeto por las posiciones, las funciones de cada jugador. Eso es lo que vamos trabajando a medida que van evolucionando las edades, ¿no? Bien, después, allá al fondo... Bueno, allá al fondo hay categorías 2005. Ya esa categoría, Liga Cordobesa tiene como... Como están separados en promocionales y competitivas, la 2005 es la primera categoría que empieza a sumar puntos para una tabla general. Así que, bueno, ahí ya se empieza a ver el fútbol 11, propiamente dicho, con el reglamento oficial de FIFA. Y ya estos son un poco más grandes, ¿no? Sí, ya acá tenés, bueno, tenés quinta división ahí en el centro, quinta y sexta al lado, y octava, séptima y octava. Serían categoría para que se ubique la gente. Los chicos nacieron 2001-2002 y 2003-2004. Ahí el profe está trabajando un penónimo que no me va a quedar mal. No, gol. Bueno, bien los chicos, entonces. Y se los festejan, ¿no? Se los festejan, claro. Un desafío de haber sido. Bueno, y acá también estamos trabajando en espacios reducidos, con la parte del concepto táctico es jugar, el de la espacios reducidos es resolver en el menor tiempo posible y con la mayor precisión. Acá estamos observando justamente el famoso y tal mentado loco, ¿no? Sí, nosotros lo trabajamos, es muy conocido, se lo van a ver en cuadrados, se llama también. Tiene dos comodinas trabajando por afuera de las líneas. Y los chicos lo pueden usar como apoyo cuando están encerrados en una operación del rival dentro del cuadrado. A un toque de primera, por ejemplo. Ah, sí, dos toques o toque de primera. Bien. ¿Hay alguno que pinta para crack? Sí, bueno, hay varios proyectos, hay muchos proyectos. Recién estábamos, bueno, charlando fuera de cámara, hay un chico que está jugando en primera división, que es un chico que tiene edad de cuarta. Y bueno, la verdad que sí, como proyectos de jugadores hay, hay, hay que trabajar. Siempre hay chicos que traen el don, digamos. Juan, gracias, hijo. No, muchas gracias a usted, Marco. Ahí estaba el coordinador de divisiones inferiores. Antes charlábamos con el presidente de Calera Central. Obviamente el desafío es este, ¿no? Todos los miércoles iremos mostrando las diferentes instituciones y las diferentes actividades dentro de las instituciones en la Liga Cordobesa de Fútbol que albergan un montón de pibes y que en esa historia de juntarlos, de acopiarlos para que hagan actividad física, para que salgan de los problemas y de la problemática que nos toca vivir a diario, bueno, puedan hacer un deporte y en este caso hoy lo mostramos con el Club Atlético Calera Central desde la Calera.